Hay un debate que se le abre al gobierno de la provincia que es interesante empezar a discutir y analizar. Está claro que en muchos lugares, muchos espacios, especialmente en el departamento capital, no tanto en el interior, la cuarentena no se cumple. Y en ese contexto, dentro del gobierno, hay una discusión política bastante compleja, que es, ante la realidad del incumplimiento de la cuarentena, y que el gobierno desde que esto empezó el 20 de marzo hasta aquí, cada vez fue profundizando los controles. Entonces, una alternativa es empezar a relajar los controles. ¿Por qué? Porque a lo mejor, ante el hecho de que la sociedad no está cumpliendo plenamente la cuarentena, el gobierno también queda expuesto en lo político. ¿En qué sentido? El incumplimiento de la cuarentena por parte de algunos miembros de la sociedad, por un lado, provoca el enojo de la sociedad con esas personas que no respetan la norma, pero al mismo tiempo expone al gobierno en su incapacidad de controlar la situación. Dentro del gobierno, dentro de la gestión de Ricardo Quintela, ya hay quienes discuten si en realidad, por una cuestión de legitimidad, por una cuestión de estrategia y de políticas públicas, no habría que empezar a discutir que la sociedad ya no está aguantando, con tanto compromiso como en el comienzo de la cuarentena, esta decisión de quedarse en casa. Pero, en paralelo está la cuestión sanitaria. Relajar las medidas de controles puede exponer a mayor cantidad de casos de contagio. Debates que por este momento ocurren dentro del gabinete de Ricardo Quintela.